0, Iván 2. Luego de la primera elección, que Hugo López-Gatell diera a Javier Alatorre por pedir a los mexicanos que no siguieran las medidas sanitarias contra la COVID-19, el conductor de televisión azteca no contaba que sufriría una segunda humillación. 0, Iván 2. Algunos pensaron que tras la polémica, López-Gatell sacaría chispas durante una entrevista posterior con Javier Alatorre, sin embargo, la actitud del subsecretario fue igual a la que demuestra cuando da sus conferencias de prensa, respondiendo con propiedad y con paciencia. 0, Iván 2. Además de que las personas que sintonizaron este momento también supusieron que Javier Alatorre se disculparía por el comentario que invitaba a no hacer caso a las recomendaciones contra la COVID-19, lo que hizo el periodista fue echarle la culpa a la gente por no entender lo que en realidad quiso decir. 0, Iván 2. En este contexto, la entrevista fue un fiasco ante la expectativa de los espectadores que esperaban una disculpa por parte de Alatorre o una reclamación del subsecretario al conductor de televisión azteca. 0, Iván 2. No obstante, el momento dio un giro de 360 grados, pues Javier Alatorre no esperaba que al transmitir dicha entrevista grabada con anterioridad, López-Gatell se encontraba dialogando en vivo con la competencia de televisión azteca, es decir, asistió con Denísima y Arquera Televisa. 0, Iván 2. Es decir, mientras Alatorre buscaba hacer de su entrevista un momento épico, al mismo tiempo era contrarrestado por el subsecretario, hecho que significó una merecida humillación para él. 0, Iván 2. Además de fracasar en su intento de limpiar su imagen, los jefes de Javier Alatorre no lo dejaron disculparse a tiempo con López-Gatell, aunado a que siguió siendo criticado por las personas que fueron testigos del incómodo momento. 0, Iván 2. Por su parte, el subsecretario se encargó de compartir en sus redes sociales la entrevista que le hizo Denísima Arquera, a diferencia de la que le hizo Javier Alatorre. Pues de esta última, únicamente dio el anuncio y no puso nada más. ¡Gracias!